¿Qué tal chicos? Yo soy Persia y ando con... Melani Baby Vamos a resonar a Echo, Nico y Zala, su maravillera Oye, Argentina con Chile en la casa Vamos a ver qué tal Es raro, es verdad Escúchame, esto está diferente No sé qué género, no sé si va a ser un RKT o un reggaetón Pero Nico entró fuerte Me gustó Oye, me gustó Me gustó Me recuerdas esos acordes a una canción en inglés Pero no me acuerdo cuáles Pero o sea, igual está muy duro Por eso apenas lo escuché, me jaló diferente Dije, oye, esto está totalmente diferente Está muy bueno No me imaginé que sea algo así, pero sonó criminal Está muy chévere No sé si para exactamente la canción que tenía Justin Bieber El number one Number one no No, es que tiene con DJ Khaled y con un par de artistas más Claro, probablemente sea DJ Khaled Pero el Pero el Ah, oye Qué buena El Salas Baila Sí, Salas es duro Salas está cabrón Creo que es el Alco también le quedan demasiado criminales Siento que esto es muy, también muy deco Te queda criminales Sí, me fascina Me encantan las combis que se están metiendo en reggaeton Y estos flowcitos diferentes Oh, qué buena Oh, qué buena Oh, qué buena Yo te rompo las instrumentales Oh Me rivales Que me caiga Quieren unos pares Por eso están rogando que yo pare Pero salgo pa' la calle Ey, buen tema Uy, aquí están juntos Qué taraco Qué chévere Este suena muy Chile representándose Salgo pa' la calle Así, súper Escúchame, pero vamos Nico ha metido sus palabreos Con las chibeteas Chile en la casa Durísimo Qué chévere Sí, sí Y salgo pa' la calle Hoy Fino y elegant Y salgo pa' la calle Repuglia Y peteado Con los ganchos Y allá Y allá Y allá Y allá Vaya lo Nico Buen tema todo Pero si tengo que la parte de Nico fue Muy buena Muy buena Rompio Rompio el Nico Rompio, rompio para el tío Y salgo para la calle Y salgo para la calle Bueno Salgo para la calle Bien Bien, muy gustoso Rompio, rompio para la calle El Nico Me gustó Me gustó Me gustó bastante Bien Estuvo criminal Estuvo muy duro Me gustó Cómo le rompieron todos Siento que Nico también Me gustó bastante la parte de Nico En general todos Pero me gustó un poquito más la parte de Nico Sí, sí Pero estuvo muy bueno Muy bueno el tema Esas variaciones de género El beat El video también me gustó Pero me gustó mucho Cómo hicieron que te sea dinámico ¿No? Bates retomperes diferentes En pose O cada quien con su flow Porque cada quien tiene un flow totalmente diferente Y eso me gustó mucho A mí también De verdad Estuvo criminal Salgo para la calle Mami Duro ¡Gracias!